Martín en Guayabao, cuesta guayaba madura Martín en Guayabao, Martín en Guayabao, Martín en Guayabao Muestra guayaba madura Ahí si vengo un rico comiendo como un pobre todos los días El rico le da más o menos el pobre la comida Dime, voy a bailar, dime, voy a bailar, suéltame guayaba Dime, voy a bailar, dime, voy a bailar Hay martínez guayaba, dime, voy a bailar Yo conozco un zapatero, que zapatero salada Lo bajo, como a un calo y el calo de la toda Dime, voy a bailar, dime, voy a bailar Martini, guayaba, 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 guayaba Música Sabrosa es la vida del chofer, la del músico y del policía Sabrosa es la vida del chofer, la del músico y del policía Porque gozan de la simpatía, siempre del amor de la mujer Música Porque gozan de la simpatía, siempre del amor de la mujer ¡Que viva el casita! ¡Que viva el casita! ¡Que viva el casita! ¡A doña Nairobi! ¡Y al su papá Antonio! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vivan a su fin! Música Oye, Juanjo, acuérdate, acuérdate El día que Miguel se muera, el día que Miguel se muera Música Ay, los águiles a mí me dicen, vos águiles a mí me dicen Los águiles a mí me dicen, vos águiles a mí me dicen ¡Ey, ey, 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 ey! Música Música Ay, de la rejilla todito, de la rejilla todito De la rejilla todito, de la rejilla todito Y ahora, a los carnavales, de la rejilla todito Y ahora, a los carnavales, de la rejilla todito Todo el mundo lo desea, todo el mundo lo desea Y cuando se quiere se puede, porque Dios merece, Dios merece Cualquier parte que sea Música Mi papá que es un maestro Música Lo daño en el cielo, gracias a Dios Se encuentra bien acobijado por Dios Música Hace rato lo decía Mis palabras se respetan Hace rato lo decía Mis palabras se respetan Que viva Ana Sofía Que es la reina de la fiesta Música El día que Miguel se muera Música El día que Miguel se muera Música Muchas gracias Música De esta manera queremos...